Buenas mazazos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Contexto, ayer estuve en las instalaciones de Racing Unleashed Madrid que tenéis en la descripción del vídeo toda la información y estuve rodando con el Fórmula 1 2022 en el circuito de Montmeló simulando los test que están haciendo ahora mismo en la Fórmula 1 así que vamos a por una vuelta rápida y luego tenemos una mini carrera a ver qué tal os parece y salió especial, vamos a por ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!